con este informe de Ultimo Momento. Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenos días. ¿Y de qué manera? Pues, lamentablemente, con esta información. Un fuerte impacto registrado, precisamente como ustedes lo indicaban, la salida de la colonia Los Laureles, la residencial Francisco Morazán, y este vehículo turismo, color verde agua, en donde lamentablemente una mujer ha fallecido por el fuerte impacto provocado con un vehículo de transporte pesado. Ya se encuentra aquí personal de la Policía Nacional, ya ustedes ya habían dado indicaciones de la identidad de la persona, y aquí están llegando oficiales para dar y brindar detalles y confirmar, lamentablemente, esta noticia en donde amanece de luto la ciudad capital a consecuencia de esta muerte. Nos encontramos aquí con el subcomisario. Muy buenos días, oficial. Lamentable esto que ha ocurrido. ¿Qué detalles manejan hasta el momento? Sí, muy buenos días, a todos hondureños. Lamentable que se sigan perdiendo vidas tan valiosas producto de la imprudencia de los accidentes de tránsito. En este caso, pues, la conductora de este vehículo, pues, no hizo el respectivo alto para ingresar a la adyacente que conduce hacia Los Laureles. El conductor del pesado camión de la rastra, pues, viene por su preferencia, por eso provoca este accidente de tránsito que lamentablemente pierde la vida esta joven. El llamado a la población, ahorita que fin de semana, que seamos prudentes, seamos responsables, no expongamos a los accidentes de tránsito, que guardemos las medidas de seguridad al momento de entrar a un cruce, pues, que hagamos el alto y nos percatemos de que no viene otro vehículo próximo. Así la ubicación del automóvil, ¿ella iba a ingresar o iba saliendo? Iba a ingresar, usted puede ver que el golpe es totalmente claro, viene hacia, va a ingresar hacia acá, usted observa la posición del golpe, porque el conductor de la rastra se dio a la fuga del lugar, pero usted puede ver el golpe habla por sí solo. ¿Se dio a la fuga el conductor? Así es, se dio a la fuga, no se encuentra en el lugar del accidente. ¿Y en este momento realiza cooperativos para su captura? Es correcto, vamos a identificar una vez que vengan los de medicina forense, de la velocidad de levantamiento, verificar de a quién pertenece el vehículo y pues identificar quién era su conductor. Su comisario, aprobando, o aprovechando mejor dicho su presencia aquí, ¿cuántas muertes, no, cuántas muertes violetas puede manejar usted? Pero sí, ¿las muertes violentas siguen encabezando la cantidad de fallecidos aquí en Honduras? La principal causa de muerte, ya se sabe que es la muerte violeta, segunda o los accidentes de tránsito, pero sí, déjeme decirle que vamos en un proceso de disminución, incluso los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito, tenemos 160 menos, también los homicidios van hacia la reducción y esto, pues no sabemos que no es lo suficiente, pero sí se está haciendo un buen trabajo y que se puede reflejar en las estadísticas que van hacia la baja. ¿Su nombre oficial? Dargun Hernández. Gracias, su comisario Dargun Hernández. Ahí están las imágenes, ustedes están observando en este momento y vemos a personas de otro vehículo que se están bajando, desconozco si son en este momento familiares, pero sí, lamentablemente, están presentándose muertas violentas a consecuencia de accidentes de tránsito. Aquí están las imágenes de Gerson Ávila a esta hora de la mañana. El impacto, a pesar que fue al costado del copiloto, ella murió del fuerte impacto, porque aquí es en el lado derecho exactamente del vehículo, en donde se presenta este impacto, y ella está al otro lado. ¿Se puede imaginar usted qué fuerte fue? Tal como dicen las autoridades, que se dio a la fuga el conductor de la rastra, pues aquí está este automotor y vamos a mostrar la placa. No es hondureña, es nicaragüense. Nicaragua M262560. Es nicaragüense esta unidad de transporte pesado y pues vamos a ver entonces las autoridades a través de sus diferentes operativos para brindar captura a este sujeto. Pues lamentable mañana, en donde se registra la muerte de esta mujer, de este vehículo con placa HAU 2072, un vehículo Toyota Corolla Turismo. Con imágenes de Gerson Ávila, yo retorno con ustedes al estudio principal. Que tengan buenos días. Buenos días, Arnold Burgos. Muchas gracias por este reporte lamentable, sin duda alguna, trágico.